Aquí está, aquí está este bus de dos pisos que lo lleva la gente en Guayaquil a la... ¿Por dónde nomás se da la vuelta? Aquí es Malecón 2000, Mirador Cerro del Carmen. Malecón 2000, Mirador Cerro del Carmen, lo lleva hasta el Mirador de Bellavista, algunas calles turísticas aquí de Guayaquil. ¿Cuánto vale eso? Ocho dólares los adultos, cuatro los niños y cinco tercera edad. ¿Y van personas arriba y abajo también? Por supuesto, lo más turístico es en la parte de arriba, tenemos un espacio de 55 asientos. ¿Cuánto? Sí, 55 asientos aproximadamente. Ay, ya, muchas gracias, que Dios los bendiga. Mira cómo se va la gente a disfrutar, a dar vueltas. Así que eso se demora dos horas de viaje. Dos horas de paseo. Aproximadamente haría 45, casi dos horas de paseo. ¿Y ocho dólares? Ocho dólares. Muy caro. Por eso me subo a una cooperativa y me pago 25. ¿Qué queda? Bueno, aquí estamos en Guayaquil disfrutando la fiesta. Aquí la gente viene a disfrutar, viene de todas partes del mundo. Toda parte del mundo viene gente, de toda parte del Ecuador viene gente aquí a andar, a vacilar, a disfrutar. Vacilar llamamos aquí en el Ecuador, pasear. Eso llamamos vacilar. También llamamos vacilar es enamorar. Enamorar a una chica. La familia viene a disfrutar. Hola, ¿cómo le va? Viene a disfrutar, aquí está la familia disfrutando. Paseando, paseando aquí en el Malecón 2000. Paseando, disfrutando. Aquí está mi pana. A ver, ¿qué fue ñaña? ¿Todo bien? Todo bien, todo. Comprando helado. Ahí vienen las chicas que han desfilado. La cachiporrera. Todo bien. Ahí viene la vaca. Otra chica que ha desfilado con la mamá. Enamora. ¿Cómo le va? Allá viene mi pana, a ver. Con el tambor. También han desfilado el día 25 de julio. Han desfilado aquí en Guayaquil. Bueno. Vienen otros, estos no desfilan, estos son cantantes.